12 organizaciones comunitarias del Departamento de Nariño reunidas en torno al fortalecimiento de las acciones de conservación, producción agroecológica y emprendimientos de economía para mejorar el bien vivir de las organizaciones campesinas e indígenas nariñenses. En este espacio de diálogo se identificó la importancia de la conservación voluntaria en la protección del territorio. Logramos compartir conocimientos y experiencias sobre las prácticas más acertadas para la conservación de áreas naturales y así se fortalecieron los lazos organizativos familiares de los propietarios de las reservas. Ratificamos el concepto de reserva natural de la sociedad civil de la Asociación de Desarrollo Campesino, que así relata, es un área natural protegida de manera voluntaria por las familias de la zona rural bajo un manejo sistémico de conservación y producción, desde los enfoques del desarrollo a escala humana, la agroecología, relaciones intergeneracionales e interculturales y educación popular para incidir en el buen vivir comunitario y territorial. Además, por medio de un taller participativo se construyen los principios que orientan nuestra red. Primero, vinculación del enfoque de desarrollo a escala humana. Segundo, participación, empoderamiento comunitario y territorio. Tercero, voluntad de conservar los ecosistemas. Cuarto, planificación y manejo para la conservación. Quinto, acciones de conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad. Sexto, vinculación del enfoque agroecológico. Séptimo, relaciones intergeneracionales. Octavo, relaciones interculturales. Noveno, acciones de investigación y educación popular. Y décimo, enfoque integral para la planificación, implementación y monitoreo. Recordamos con mucho entusiasmo el recorrido realizado por los senderos de las reservas naturales, el ensueño, Takiyaku y refugio cristalino en donde reforzamos el papel de la educación ambiental en la conservación de nuestro territorio. Juntos, elaboramos las estrategias de gestión y conservación de reservas y el plan de acción colaborativo de la red de reservas. Así, obtenemos tres grandes estrategias Gestión organizativa e incentivos a la conservación Formación ambiental y minga investigativa Y mejoramiento de la infraestructura y el ecoturismo Este proyecto se desarrolla gracias al aporte de la Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC, en articulación con la Fundación Interamericana IAF y DBB Internacional. Estamos listos para vivir la nueva experiencia. Aquí comienza el segundo encuentro de la red de reservas naturales de la sociedad civil. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!